Bueno, pues ya conoce quién va a estar con nosotros hoy al mediodía. Las buenas tardes y la bienvenida para José Valladares. Adelante. Gracias por venir, por aceptar nuestra invitación. Toma asiento, ponte cómodo, estás en casa y lo sabes. Aquí se te quiere mucho. Nuestro colectivo es gran admirador de tu trabajo, sobre todo de tus canciones, que tanto significan para el pueblo cubano. Valladares, ¿qué pasó? Ah, te están mandando a correr un poquito, por favor. Sí, es para el estilo de cámara, para que salgas mejor en pantalla, tranquilo. Nuestros camarógrafos son así de exigentes. Cuéntame, Valladares, ¿de dónde viene ese amor por la música? Mi papá era cantante, jovencito le decían el Benjamín de los cantantes allá en San Juan de Lujera. Y entonces después cantó con Richard Ewey, cantó con Eñato, con una serie de músicos muy importantes allá. Y después pasó a cantar con los hermanos Castro. Estuvo 10 años cantando de solista con los hermanos Castro. Y me contaba que incluso iba a los bailes y tenía que cantar con un embudo de cartón. ¿Con un embudo? Sí, porque no había micrófono. Ah, para proyectar. Sí, para proyectar la voz. Entonces, el cantante tenía que oírse del lado ya, para que los bailadores pudieran bailar. Entonces, era un... Claro, no había instrumentos electrónicos, entonces eso quizás aliviaba un poquito la cosa. Pero muchas veces llegaba ronco a la casa porque eran 15, 20 números con una orquesta atrás de 5 salsonfones, 4 trompetas y 2 trombones y lo demás. Bueno, y sin la ayuda de la tecnología para poder amplificar su voz. Claro que se agotaba. Ahora, la composición. ¿Cuándo empiezas a hacer las canciones? ¿Cuál fue tu primer tema? Yo, una canción que le hice a mi mamá, que se quedó a la mitad, y entonces por ahí eran como... yo tenía 13 o 14 años por ahí. Después, a los 15 años, fui a alfabetizar en la brigada Conrado Bonito, al Escambray, y después que regresé, pues entonces ya entré en el servicio militar obligatorio. Ahí es donde yo empiezo ya, en el servicio militar obligatorio, que desde luego en los ratos de ocio, pues uno tenía tiempo de pensar en muchas cosas. Y entonces empecé a organizar un grupito allá en la unidad militar 3370. Íbamos a algunos festivales, cantábamos y demás. Por ahí empezó. Tanto que había obsesión que hay un cuento que a las 12 de la noche, a la hora de la mañana, me subí arriba, nomás te mango, a cantar canciones de Rafael, que es lo que se dice. Ah, sí, claro. En aquel momento. Yo soy aquel y cierro mis ojos. Y no me salió muy bien la jugada porque, bueno, ya tú sabes, me mandaron para el médico. Me mandaron para el psiquiatra. Y bueno, bueno, esas son las primeras opciones que tuve en el servicio militar. Y además que íbamos con grupitos a distintas competencias que había. Como decía yo al comienzo, Valladere, muchas de tus canciones ocupan un lugar especial en el corazón de varias generaciones de cubanos. Entre ellas, Ni la casa ni yo. Para ti, ¿qué significaba poder tener un tema como ese entre tantos que te acompañan? Bueno, las musas me ayudaron en ese momento, fíjate. Yo venía haciendo algunas cosas, pero Ni la casa ni yo es una canción que significó mucho para mí porque es una canción que le dedico yo a mis abuelos. Yo tenía todos los años, iba a Santa Clara, yo soy de Santa Clara, iba a Santa Clara a pasar las vacaciones con ellos allá. Y con mis tíos allá en el campo. Y entonces, desde luego ellos se enfermaron, eran ya muy ancianos. Y cuando mueren, primero murió mi abuela. Murió sin sufrir, repentinamente amaneció muerte. Y después murió mi abuela también que tuvo un poco más de padecimiento. Y pasó el tiempo, entonces un día regresé a la casa y le pedí la llave al tío mío y abrí la casa y miré aquello desolado. Y entonces empecé a que cobraran vida los efectos que había dentro de la casa. Y ahí surgió la canción, que es una canción que no tiene tanto texto, pero sí tiene un enfoque. Y un sentimiento profundo. Y un sentimiento que deja, incluso creo, una polémica. ¿Por qué? Y eso es bueno porque la gente piensa otras cosas. Sí. Y en realidad, pues... La gente piensa en historias de amor, de desamor, de separación. Y en realidad es una historia que habla de una... Es como el peso de una pequeña biografía, ¿no? Pero también tuviste el reto de que fuera tu primer tema a cantar en público, ¿no? No, no, ahí estuvo el problema. Esa canción, fíjate, navega con esa suerte. Porque yo se la di a Eugenio Fernández, que ya ha fallecido. Y le hizo el arreglo a la canción. Y cuando estaba haciendo el arreglo a la canción, como yo trabajaba ya en prensa latina, pues entonces no daba pie con bola con el arreglo. Y me llaman a México porque iban a borrarla. En aquel momento no había cintas. Las cintas había que borrarlas y grabar encima de las otras y demás. Y me dice Telly, que por cierto estuvo de visita por acá hace cuestión de un par de meses. Me dice Telly, oye, dentro de 40 minutos voy a borrar la canción. Entonces pedí permiso en prensa latina y fui para allá y me puse los audífonos. Y oí el arreglo que yo no lo conocía. Y le dije, pásalo otra vez. Y nada, cogí y le dije, vamos, voy para allá. Porque me dijo, dentro de 20 minutos, cierra eso y yo tengo que ir a almorzar. O sea, que había que apurar. No, tenía 20 minutos y yo nunca había grabado. Pero por suerte son cosas que pasan en la vida que, no sé, algo te ayuda, ¿no? Y grabé la canción y me fui. Era tu momento para grabarla. Sí. Ahora, mencionaste prensa latina y es que estabas ahí de teletipista. Sí, pero también estabas conociendo el periodismo. Y eso me ayudó mucho en la composición, en la estructura de las canciones. Porque me di cuenta que el periodismo tiene su truco para llamar la atención al lector cuando quiere leer una noticia. Y por ello fui ajustando a los temas míos. Es raro que yo tenga un tema, por ejemplo, que en la primera estrofa no diga algo que llame la atención. Claro. Después hago el desarrollo y después lo remato al final si es que la canción termina arriba, ¿no? O sea, que viene siendo como el titular. Exactamente. El desarrollo y las conclusiones de una noticia convertida en canción. No siempre es así porque yo cuando hago las canciones que hago crónicas, por ejemplo, de cosas que ha pasado como La Parranda. Sí. Es una historia real de un amigo mío que venía a mi casa todas las noches a tomar y eso. La parranda que popularizó Marolito Simonet con su trabuco. Marolito Simonet. Bueno, pues estamos conversando hoy con José Valladares. Si quiere enviarle algún saludo a este gran compositor de nuestro país, utilice nuestros teléfonos en el estudio que son...